¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Morroga da que tome la palabra de aquí a ver Yo y te enamoró de ti Morroga da que tome la palabra de aquí a ver de saber Ya, mochona Opa, tú te verás, tú te verás Morroga da que tome la palabra de aquí a ver Yo y te enamoró de aquí a ver 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 ¡Gracias! 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 ¡Cortadelo Amaró, Petrus! Tiene que llegar al lobé que el calazo está mal en la granada ¡Cortadelo Amaró, Petrus! Tiene que llegar al lobé que el calazo está mal en la granada ¡Qué mejor que el capitán! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta vez a ver, Romano! ¡Date, date, date! ¡Date, date, date, date! ¡Date, date, date! ¡Y voy a pequer! ¡Date, date, date, date! ¡Hasta, Elmo! ¡Elmo! ¡Date, date, date! Hay pacientes que te quedes ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y si te miras la brigata Y si te miras la brigata Que van y ya que me va Chorpa Chorpa Y si te miras la brigata Ay delete lelena Ay Delete lelena Ay delete lelena Okay ¡Vamos! 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 ¡Vamos!